¡Yoohoo! ¿Qué pasa grumetes? Bienvenidos a otro nuevo vídeo y hoy traemos las ventas del mes de agosto en los juegos gacha como muchas veces hacemos y vamos a ver porque las cosas han cambiado un poco pero tienen una explicación vemos que Genshin está en tercer puesto y todo pero bueno, antes de empezar con el vídeo recordad que los que entréis desde este vídeo, el anterior y el siguiente al Discord automáticamente entráis en el sorteo de bendiciones y pases de batalla lo único que tienes que hacer es entrar al canal de Discord y usarlo obviamente por jugar un poquito ahí con la gente, habla un poquito pero bueno, no sé qué me pasa con la voz, la tengo un poco rara y no tengo ni idea, o sea, no sé, no estoy refriado ni nada pero bueno, vamos a ver porque vemos que en el primer puesto después de muchísimo tiempo está Fate Grand Order juego gacha también que mucha gente conoce, un gran juego que lleva ya mucho tiempo pero está en este puesto porque ha sido el aniversario, entonces pues los premios de aniversario las ofertas que te hacen dentro del juego del aniversario que te incitan a gastar dinero porque dicen es el aniversario, ahora tienes por, en vez de 50 euros, por 25 el pack de 50 cositas de ese estilo, no he jugado al Figra en Orden, no sé qué tipo de ofertas o premios darán por el aniversario pero la gente se ha gastado muchísimo dinero, siendo agosto 55 millones de pavos por Fate Gran Orden en segundo puesto tenemos a Honga Star Rail, parece ser que le está yendo muy, muy bien que tiene un 49 millones de ventas, ¿vale? en ganancias y luego tenemos a Genshin Impact en tercer puesto con 32 millones y luego ya tenemos en cuarto puesto al Uma Musume que ha habido veces que ha estado bastante arriba de hecho no suele cambiar mucho de puesto que es un juego súper raro que va como de cantantes, stars, caballo, furras, es muy raro el juego, ¿vale? es otro juego gacha y luego tenemos a Nike que parece que, oye, pues le está yendo bastante bien Tower of Fantasy está bastante abajo con 1.200.000 que sigue siendo bastante dinero las cosas como son y que esto no junta todos los países del mundo vale, ¿qué ha pasado aquí? aparte de que Figra en Orden ha sido su aniversario lo cual se nota mucho cuando pasa algo de esto lo que me sorprende es que en Genshin Impact en agosto es cuando ha salido la versión 4.0 a mitad de mes o sea, a mitad de mes y tiene 32 millones, o sea que si no llega a haber salido baja más todavía es lo que me sorprende, en julio y en agosto tienen las mismas cifras siendo que ha salido Fontaine cosas que pueden pasar la gente está esperando a Larconte Larconte, Arlechino, etc, etc porque si no, me extraña, sí que es verdad ¿vale? que en Genshin tanto creadores de contenido cualquier creador de contenido que vea de Genshin incluso si alguien así un poco más famosillo se pone a jugar a Genshin los números ya no son los que eran ¿vale? tanto en directo que es donde más se está consumiendo Twitch a Genshin a día de hoy así que gente, ya sabéis, pasados por los directos que es donde más caña se le está dando en todos los sentidos a Genshin Impact si queréis guiar, si queréis cualquier cosa se suele hacer todo por directo aunque luego lo veáis en los canales así que gente aprender a utilizar la plataforma morada hombre, ¿qué hacéis? aquí 10.000 visitas, 5.000 visitas millón de visitas al mes y luego en Twitch nada, nada gente para allá entonces lo que digo yo creo que es por Larconte, por Arlechino y todo eso pero sí que me extraña que vaya tan para abajo incluso con la salida de Fontaine que para mí y para muchos por lo que he escuchado es la región favorita y luego tenemos a Star Rail que de momento se está manteniendo no repite eventos también es verdad que solo lleva 3 versiones 1.0, 1.1, 1.2 y 1.3 4 versiones pero la verdad a la gente le está empezando a gustar un poquito más Hongai Star Rail no sé es raro lo que está pasando pero bueno, yo creo yo quiero pensar que es por Focalors y todo eso no creo que la gente se esté cansando de Genshin sinceramente sí que creo que ya están dejando de gastar dinero lo que son los coleccionistas ya se han cansado de coleccionar tanto pero ahí sigue la verdad los 4 top juegos están ganando una auténtica burrada y tenemos a Blue Archive que no está nada mal con 19 millones que ya es un pastizal pero bueno lo de F.I.G.E.R.E.N. ya veis que el mes anterior que el julio tenía 27 millones antes del aniversario tener en cuenta que el aniversario de Genshin es en la 4.1 así que va a pegar un subidón también seguramente muy grande y nada veremos a ver qué pasa la cosa es que entre Genshin y Hongai Star Rail tienen más de 70 millones unos 80 millones resumen como dice bien nuestra amiga Kovac Ollovers siempre gana se ha hecho la V.I.G.E.R.E.N. la V.I.G.E.R.E.N.